Parte de mi vida y parte de mi testimonio tiene que ver con el hecho de que cuando yo tenía 14 años tuve que aprender a caminar de nuevo debido a una situación que me dejó mal, me dejó inválido. Bueno, al principio los médicos dijeron después de hacerme pruebas que tenía ganglios cancerosos en la base del cerebelo y estuvieron tres días inactivos porque necesitaban el permiso de mis padres y ellos no estaban. Así que tuvieron que esperar a que ellos regresaran y en aquellos tres días el grupo de la iglesia empezó a orar y a hacer oración y oración y oración por mí día y noche. Y a los tres días cuando repitieron las pruebas los médicos dijeron no encontrar lo que habían visto al principio y cambiaron el diagnóstico. Y de ganglios cancerosos se quedaron en ataxia cerebelosa aguda, que hasta el día de hoy no sé bien qué significa, pero el caso es que dijeron que era un virus. Que aquello era provocado por un virus. Yo siempre he dicho, no sé si hay algún médico aquí, si hay alguno no se me va a ofender, yo tengo mi propia teoría. Y mi teoría es que cuando los médicos no saben muy bien de dónde les vienen las bofetadas, pues la solución del virus es la más socorrida. Porque, pues si no sabemos muy bien, pues un virus. Entonces, claro, de decir ganglios cancerosos o decir un virus hay una diferencia grande y yo sé que Dios es un Dios grande. Pero eso no te lo va a reconocer alguien que es agnóstico o que no tiene en cuenta a Dios. Ellos son más bien, cuando las cosas no ven solución, dicen que no hay solución. Si después se soluciona, entonces dicen, la operación salió con éxito. Y se cuelgan las medallas ellos mismos. Pero yo salí, yo tuve que aprender a caminar de nuevo y salí de aquel hospital 18 días más tarde caminando. Salí cojo, pero caminando. Hasta el día de hoy yo no puedo mover igual el lado izquierdo que el lado derecho. Por eso siempre agarro el micrófono con la mano derecha. O sea, se lo digo también para que no vayan a pensar que es la unción de Dios o algo así. Que eso ya me pasó en una ocasión. Que hubo un hermano, un boricua, un puertorriqueño que me dijo, vino después a un concierto y me dijo, mi hermano, lo que más me bendice de usted no son sus canciones, sus letras, sus músicas. Lo que más me bendice es verlo a usted temblando bajo la presencia de Dios. Y yo creo que eso es la unción. Y yo quiero que usted ore por mí, me imponga las manos y me traspase la unción. Porque a mí, claro, y hasta a punto. Fíjese que estuve tentado y todo. De imponerle manos. Ay, qué bonito, ¿no? Pero en un arranque de sinceridad le dije, mi hermano, lo que tú viste no es la unción, es que tengo una lesión cerebral y me tiembla el lado izquierdo. Y dijo, ay, perdón, mi hermano, perdón. Le cuento esto porque a mí eso me ha causado problemas a veces. Sobre todo en la adolescencia, con 14 años, que uno lucha con su identidad y uno quiere ser de una forma, uno tiene ideales o ídolos en los que se fija y uno pretende imitar a aquellos a los que admira. Yo descubrí, en Efesios 2, capítulo 2, versículo 10, dice que somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Significa que somos su obra de arte. Yo entendí que yo soy su obra de arte. Yo nunca pensé que Dios podría hacer algo conmigo. Pero aprendí que Dios no escoge a los capacitados, sino que Dios capacita a los que escoge. Y hay una diferencia. Por eso no hay nada más grande que ser uno mismo y traer lo que tienes a los pies de Jesucristo. Tus panes y tus peces y asombrarte de lo que el Señor es capaz de hacer con eso. Ojalá nadie tenga que aprender esa lección de una manera tan drástica como le ocurrió a este señor. Era capaz de hacer a un niño reír sin parar. Tenía ocurrencias tan geniales, solo él era capaz. La cara pintada de colores y en la mano un violín que sonaba más o menos, pero hacía reír. Y el caso es que en el fondo era un infeliz. Le parecía ridículo pintarse la nariz. Lucía mucho más un salto mortal. Y él quería ser equilibrista y oír sobre la pista ovaciones en vez de tanto reír. Nunca supo asumir su posición sin darse cuenta Que hacía feliz a tantos en su papel de feminicienta Que si un día faltase él, el circo llegaría a su fin Que nunca sería el mismo sin su violín Pero él seguía empeñado en ser infeliz Se veía tan ridículo pintada la nariz Soñaba todavía con el trapecio Pretendía ser equilibrista y oír sobre la pista ovaciones en vez de tanto reír Fue una mañana blanca y invernal tras el ensayo No pudo resistirlo más, se subió en el travesaño Y al verse en la altura sintió subirle el vértigo hasta la nube No habían puesto mallas la última vez Apenas sintió nada cuando cayó El domador que regresaba fue el primero que le vio Logró salvar la vida y un mes más tarde le dijeron Todo ha terminado, el circo ha cerrado Ya no venían niños a la función Hoy vive retirado en algún lugar En las afueras Pegado día y noche a su silla de ruedas Parece que ha terminado Aceptándose por fin Que incluso algunas veces toca el violín Diez niños le visitan y le hacen feliz Cuando les ve llegar a lo lejos Se pinta la nariz Y cuando alguno se burla con desprecio Él contesta Sería un miserable Sería yo el culpable Si no cumpliese la misión que recibí Porque aunque fui un fracaso soy De profesión payaso No me juzgues mal Dios me hizo así Si no cumpliese la misión que recibí No me juzgues mal No me juzgues mal No me juzgues mal No me juzgues mal